Bueno, que esta quillado, que ve 30 y esta multado Entonces, mi diferencial para yo probarlo Lo primero es saber donde esta mi línea La línea y el neutro El neutro siempre esta marcado Ahora, pongo La línea a la línea Y el neutro Si, esto toma con esto esta bueno Cuando yo haga esto voy a tener el 3D prueba Ven Ese es mi test de prueba Si no tiene corriente, chequen que yo desconecté No tiene corriente, hago esto No lo voy a hacer Porque adentro hay un circuito, nada más trabajar con electricidad Exacto Y también, el voluntario que quiera probarlo Pues le ponga la mano ahí Digo, por la salida, perdón Aquí, un cablocito Te ayuda a ver el grosito Voy a poner mi línea Por favor Hermano, atienda Atienda La mano se pone ahí Mira, la mano se pone así Es el que... Sí, pero tiene que quitarlo de la mano El damato fue así, no sé Sí, 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 sí Sí, sí, sí